Hola gente, tiempos invernos, ¿cómo están? Bien y alegro. El día de hoy quiero hablarles sobre algo que es... Está pasando una bien. ¿Por qué nunca puedo empezar un vídeo bien? El día de hoy quiero hablarles sobre... Es que es un tema súper... No sé ni siquiera cómo empezar. No sé si ustedes se dan cuenta desde ahí, pero mientras yo edito estoy viendo que tengo el diente untado de labial. Y me estoy desesperando, por favor, espero que ustedes durante la emisión del vídeo no se centren en mi diente pintado de labial. Gracias, pueden continuar con el vídeo. Antes que nada y primero que todo y antes que nada, ya no tengo esa pared horrible que dije en el vídeo pasado. Estoy súper feliz de que por fin pude quitar esa pared asquerosa. Después voy a hacer un room theory y esas cosas, pero quería decirles que sí que ya no tengo la pared, entonces estoy súper feliz por eso. Y ¿por qué conocí al amor de mi vida? Sí, ustedes se van a preguntar. Pero Camila, ¿cómo pasó eso? Dios mío, señor Jesús, cuéntanos ya. Bueno, pues les voy a contar. Para los que no saben, el amor de mi vida se llama Andrés Ceballos. Él es de aquí de Madrid y tiene una banda que se llama Divicio o De Vicio. Hay gente que le dice Divicio, hay gente que le dice Divicio. Ellos a veces dicen Divicio, a veces dicen Divicio. El caso. Y bueno, yo venía a ver. Esta va a ser mi etapa cronológica desde que empezó mi crush. Porque de verdad es el amor, o sea, es mi crush de habla hispana. Porque tengo muchos crushes. Resulta que yo lo empecé a seguir desde el 2015 cuando él sacó una canción que se llama Enamorate. Se me olvidó decir que la banda es Andrés, Martín, que es el hermano de Andrés, Luis, Nacho y Missis. Bueno, el caso es que ellos sacaron el video de Enamorate. Y ese video a mí me apareció en Facebook. Que si encuentro el pantallazo, lo voy a poner acá. En mi cara. Porque se volvió eso como súper viral. Porque ellos iban en el carro o en el coche, como le dicen acá. Y como que Andrés estaba cantando. Luego se metía al otro en el coche. Luego se metía al otro. Fue un video súper original y súper cool. Y aparte todos estaban súper lindos. Y Andrés como el más lindo, el más bello ahí enfrente. Y pues yo empecé a seguirlos. Me gustó muchísimo esa canción. Y me obsesioné con ellos. Me obsesioné con Andrés. Averigüe de dónde venían. Me di cuenta que eran de Madrid. Y yo pues en ese tiempo vivía en Colombia. Y yo dije como, no, de Colombia, Madrid. O sea, es un crush. Imposible. Porque jamás lo voy a ver ni siquiera. Yo como voy a ir a España a verlo. Algún día lo voy a ver. Pero como que no creía que lo iba a ver de verdad. Pasó el tiempo y yo ya no me acordaba de... O sea, como que siempre tenía en mi mente Andrés. Pero es que lo que pasa conmigo es que yo me encariño muchísimo con cualquier actor o cualquier cantante que sea súper lindo. Entonces yo como que tenía otros crush. Pero luego como en el 2017 y 2018 sacaban más música. Volví a escucharlos y volví como, otra vez Andrés, tan lindo. Y este año que me vine para España me obsesioné muchísimo con Andrés. Yo dije como, bueno, ya estoy en la ciudad, en el país de Andrés. De alguna u otra manera lo voy a tener que conocer. Resulta que tuvieron un concierto en Bogotá. Hace como una... No, hace como una semana y media. Una semana. Hace muy poco tiempo. Yo estando acá en España. Y ellos de España, estando en Colombia. Yo me volví loca. Yo dije, no, mi suerte es... Nula. Luego ellos se fueron a Argentina. Luego a Chile. Luego Chile, Argentina, Argentina. Argentina, Bogotá, Bogotá, México. Que ellos estando en México. Dijeron como, el lunes llegamos a Madrid. Yo dije, ojalá pueda haber la hora exacta. Cuando ellos lleguen al aeropuerto. Madrid a Ciudad de México hay de diferencia 7 horas. Pero recuerdo que Andrés subió una InstaStory en el avión. O sea, ya estaban a punto de despegar. Eso me dio la hora exacta de que ellos se iban a ir. Yo lo vi a las 11 de la mañana del mismo lunes. En ese instante, las 11 de la mañana en México eran las 4 de la mañana. Y como hace 6 horas había puesto ese último InstaStory. Yo dije como, 4 de la mañana menos 6. No mentiras, eran las... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4. Yo hice los cálculos. Entonces, lo que hice. Y aquí viene mi súper acoso. Que yo digo que de verdad fue un acoso. Pero es que lo hice para bien. Lo que hice fue lo siguiente. Por favor, no lo intenten en casa. Entré a la página del aeropuerto Barajas. Que es el aeropuerto aquí de Madrid. Donde llegan los vuelos internacionales y todo. Y miré vuelos de Ciudad de México a Madrid hoy lunes. Y me salió uno que despegaban a las 9 de la noche. Y otro que despegó a las 12. 11 y media, 12 de la noche. Entonces yo dije, bueno, ese fue. Me metí a ese vuelo que recuerdo tanto que era el IB6402 de Iberia. Supuestamente ese vuelo aterrizaba a las 2 y 5 de la tarde de Madrid. Y yo. Y yo a esa hora tenía clase. No podía salirme de la clase. Yo ya estaba como, bueno. Es muy, muy difícil de que ellos pongan una historia ya estando en el avión diciendo como, ya nos vamos. Y esa sea la hora exacta de vuelo. Entonces yo ya estaba súper mal. De que eran las 2 y 5 que iban a aterrizar. Y yo no iba a poder verlos porque salía de clase a las 5. Pero luego me metí a una página que se llama Fly... Lo voy a poner acá porque ahora no me acuerdo. Pero me metí a esa página. Y ahí tú puedes rastrear el vuelo en tiempo real. Entonces yo metí el vuelo que era IB6402. Y me salía como el vuelo se había retrasado 2 horas y media. Le dije a mi profesor. Por favor, puedo salir media hora antes que tengo que hacer algo. Y él me preguntó como. ¿Pero qué? ¿Qué es tan hora? Y yo no tengo que hacer algo. Salí. Y yo tengo una amiga que es súper fan de Divicio también. Entonces yo le escribí y le dije. Mira, ellos van a venir a las 4. 4 y media. Tenemos que salir corriendo para el aeropuerto ya mismo. Él me dijo como. Sí, vamos. Mi papá nos lleva, no sé qué. Ella llegó con el papá y me recogieron. Llegamos al aeropuerto como en 10 minutos. Pero volamos por esa autopista. Yo veía la rastreada del vuelo en tiempo real. Y decían como. Llegan en 8 minutos. Y yo. Dios mío, señor. No vamos a poder verlos. Llegamos al aeropuerto. Esperamos ahí. Y cuando vimos. Habían como 4 niñas esperándolo. Que me di cuenta yo. Porque tenían un buzo que decía Divicio acá. Y yo dije. Pues bueno. Vienen por Divicio. Obvio. Empezamos ahí a hablar con ellas. Y ellas decían como. No, nosotros estamos acá de las 2. Porque es que se suponía. Llegaron a las 2 y yo. Sí, pero yo los rastreé en tiempo real. Y sabía que tenían 2 horas y media de retraso. Y ya estuvimos hablando. Hasta que ellos por fin salieron. El primero que salió. Bueno, salieron Nacho y Luis. Ellos estaban todos despistados. Porque imagínense. Ellos acababan de llegar de un vuelo. De un vuelo súper mega largo. Retrasado. Y ellos cansados. Yo dije como. No, no nos van a dejar. O sea, ni siquiera hablarles. Como la foto rápido. Y se van a ir ya. Nada. Que salía Andrés. Y yo desesperándome. Nosotros nos acercamos. A Nacho y a Luis. Y hablamos con ellos. Nos tomamos la foto. Y yo le dije a mi amiga. Como mira. Tentó la cámara y graba todo. Y el siguiente clip. Que van a ver a continuación. Es el que ella grabó. Pero. Ella tenía muchísimos nervios. Entonces ella cogió la cámara. Y todo el tiempo la tuvo acá. Todo el clip. Es de este ángulo. Así. No se me ve como mi cara. Pero bueno. Ahí se alcanzan a escuchar las voces de ellos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Hola. Estoy de Italia. ¿Italia? ¡Guau! Soy de Vicio Italia. ¡Muy bien! ¿Qué tal? No soy de Colombia, ¿sabes? Y no puedo ir a la que encierra a Colombia. ¿Qué tal es el retraso del vuelo? Hasta luego. Le hemos vivido aquí también. Perdón. A ver si no te da mucho misión salir. Si está reclamando algo que también. Siempre le he pasado. Ya siempre. Pobrecito. Siempre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo ahora voy a hacer. Si es que suena que la foto al final. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo quiere acabar? Pobrecito. Sí, lo puedo. ¿Qué tal? Bueno, ¿nos vamos yendo? Sí. ¿Salen estos sordos? ¿Vale? Él ha perdido la guitarra ahora. No le he contado a mí. Qué raro. La primera palabra es que... ¡Muy poco! ¿Estáis en el concierto de Madrid o no? No sé. No pudimos conseguir entradas, pero no. Claro, pero todavía se ve aquí. Lo malo es que como es el verano, o sea, que nos vayamos porque no hemos entrado. Perfecto. ¿Sabes qué fue lo feo? Nosotros somos de Argentina y ustedes en Colombia nos entran acá. No. Ya, desde la hora que sí que raro ya. Pero bueno, nos veremos. No tenemos descarga hasta ahora. Muchas gracias. Pero bueno, chiquillas. Nos vemos. Y bueno, nos tomamos las fotos, hablamos, se los juro, ellos son súper mega amables. Yo pensé que no nos iban a dedicar tiempo porque venían cansados del boli y todo, pero sí fueron súper amables. Y cuando yo estaba hablando con, creo que con Luis, salió Andrés y salió Martín. Me quedé congelada. Cuando lo saludé, imagínense, yo estaba tan, o sea, es que, es que ver a tu crush como de imposible ahí al frente, yo me la acerqué y yo le dije, hola, pero tenía una cara de loca que no podía conmigo, tenía los ojos súper abiertos, no sé por qué, o sea, como que me dio muchísimos nervios y de todo y yo estaba como, hola, nos podemos sacar una foto y ya empezamos a hablar. Él me dijo que sí, claro. No sé si está Andrés aquí. ¿Qué es Andrés? ¿Andrés? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Hola. Hola. ¿Cómo les fue? Hola. Un besito a todos. Nos vemos. Hola. Un verón con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás? Mucho gusto, damos un beso. Sí, claro. Sí, que se va a ganar ya. Claro. Ahí está. Por el piso. Gracias. No te caen más puas ahí, ¿eh? No te caen ahí como... No te pesa la cabeza. No, vamos. Ven los pesos. Sí, claro. Vale. Ahí está. Así no te pierdes, ¿eh? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuándo vuelve? No lo sé, pero ha ido súper, súper bien. Felicita. Gracias. Yo veré la primera vez que la escuché. Muchas gracias. Un besito, papá. Un gusto, ¿eh? Con Luis y con Nacho. Como que yo fui la que tuve mi teléfono y nos tomamos la foto. Pero Andrés cogió mi teléfono y nos tomamos esta foto hermosa que ahora la puse de pantalla. La voy a poner acá bien gigante porque merece estar en un altar. Esta foto es hermosa. Puse la foto de perfil y mi papá la vio y me regañó diciendo que era mi novio. Ojalá. O sea, ojalá. Luego salió Martín. Ah, bueno, Martín venía con Andrés. También me tomé la foto con él. Y luego salió por último Missy y nos tomamos la foto con él. Hablamos. ¡Es Missy! No lo había visto. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Estás todo? Sí, rápido. Sí. Oh, oh. Yo creo que sí, es que no me lo ha dicho. Ahora te llamo, ahora te llamo y te digo. ¿Qué pasa? Hola. Gracias. ¿Quieres? ¿Quieres tú? Bueno, vale. Baby. Baby. No lo puedo ver. No lo puedo ver aquí. Qué artera desde el aeropuerto. Madre mía, llevamos dos días de locos. Bueno, vamos a ver si íbamos llegando para acá. Manero de veros a todos. Adiós. Salganos, que descanse. También venía una chica de Italia que le dijo como, ay, ¿cuándo van a Italia? Que no sé qué. Y yo les conté. Yo les dije, miren, yo soy de Colombia y ustedes en Colombia y yo acá. Pero bueno, en general jamás había visto a alguien que fuera famoso y así, que fuera tan amable con sus fans. Ellos fueron súper amables porque venían súper cansados y dedicar su tiempo. Estuvimos hablando como 15 minutos con ellos. Súper lindos todos. Pero Andrés, Andrés es hermoso. De verdad, yo no puedo con tanto. Y ya esa es toda mi historia porque ya me tengo que ir. Quería decirle a Andrés que lo amo con todo mi corazón cuando vea este video. No, mentira. Es que yo sé que algún día nos vamos a casar. Perdón por las otras que quieren casarse con Andrés, pero él se va a casar conmigo. Y ya eso es todo. Muchísimas gracias por ver. Suscríbanse a mi canal y síganme en todas mis redes sociales. Que ya padezco como Camila Chorts en Instagram como Camila Chorts. Y ya eso es todo. Suscríbanse al canal. Y adiós. This is that once in a lifetime.